Las brisas del mar tomaron fuerza, llevándolo a un huracán del sur, con la furia de un mar embravecido. Eso, así, y esto va, desde Huetamo, Michoacán Mágico, para el mundo entero. Música Eres lo que yo soñaba, lo que amo y esto así es, y lo que más amaría y eso tú lo sabes bien. Dime por qué me rechazas, si tú me buscas de ayer, ven y dame un tierno beso de esos que te saben a miel. No seas niña caprichosa, tú me enseñaste a querer, y a saber que aunque ande suelta soy solo de una mujer. Si no te mandan los rosas, prontito te llegarán, es que me falta un activo cuando las iba a pagar. Chiquitita de mi vida, dueña de mi alma, mi canción es tuya, quise quedarme con ella, no intenté ni veces, pero va y te busca. Quiere que solo la escuche y hasta regaljarte que te pertenezco. Sabe mi canción que te llamo que soy tuyo, todo y tuyo, todo y tuyo, cien por ciento. Y nos vamos hasta Sudamérica, Centroamérica y Norte de América. Y todo el Caribe también. Eres lo que yo soñaba, lo que amaba ya está así es, y lo que más amaría ya sos tú, lo sabes bien. No te indigno, no me rechazas, si tú me buscas de ayer, ven y dan un tierno beso de esos que te saben a miel. No seas niña caprichosa, tú me enseñaste a querer, y a saber que aunque ande suelta soy solo de una mujer. Y si no te mandan los rosas, pronto y no te llegarán, es que me faltó el activo cuando las iba a pagar. Chiquitita de mi vida, dueña de mi alma, mi canción es tuya, quise quedarme con ella, no intenté ni veces, pero va y te busca. Quiere que solo la escuche y hasta regaljarte que te pertenezco. Sabe mi canción que te amo, que son tuyos, todos tuyos, todos tuyos, cien por ciento.